Bueno, no conozco la demanda que presentó Partido Morena en contra del Instituto Nacional Electoral, pero en todo caso, pues todas las instituciones, todas las dependencias que manejan recursos públicos y cuya operación depende de recursos públicos, pues estamos obligados a transparentar los gastos, a transparentar el ejercicio de los presupuestos. El INE no puede ser la excepción, nosotros lo que sí hemos venido haciendo reiteradamente al Instituto Nacional Electoral y a otras instituciones, pues es no nada más que se transparente, sino que se ajuste incluso el gasto público que terminemos con los gastos superfluos que revisemos y no se están, por ejemplo, arrendando flotillas de vehículos que a veces ni se utilizan, que pues hay una política pública aceptada mayoritariamente nacionalmente, que se terminen con los excesivos gastos de representación, con los viáticos, con los superfluos en el uso, en el desempeño de los cargos públicos y que incluso nos ajustemos a un ingreso que sea moderado, que se acaben los sueldos a los que estaban acostumbrados en el pasado. Bueno, mientras no tengamos una comunicación oficial por parte del INE, nosotros no podemos adelantar vísperas, tengo entendido, yo incluso lo platiqué con el presidente del INE, con el doctor Lorenzo Córdoba, que ellos estaban haciendo una revisión a su presupuesto, el presupuesto que tienen autorizado para este año y que estaban panteando hacer una serie de ajustes que les permitieran llevar a cabo la consulta. Lo que sí sabemos es que ha terminado prácticamente la etapa de revisión o validación de las firmas que el INE recibió. han tomado la decisión de detener al día de ayer porque ya se reunió el requisito del legal de los pocos más de tres millones de firmas que han sido validadas y se obtuvo en cuando menos 17 entidades federativas ya el porcentaje requerido para que se haga la convocatoria oficial a la consulta y ellos han acordado determinando en el seno del instituto que ya no seguirían contando o validando más firmas porque se trata, entre otras cosas, de economizar recursos en este proceso de la revocación del mandato que pusieran en ser canalizados a las etapas posteriores del proceso. Luego entonces vamos a esperar que el Instituto Nacional Electoral, tal como se lo ordena o mandata el Tribunal Electoral, pues haga los ajustes, las disposiciones presupuestales para cumplir con el ejercicio de revocación del mandato y en su caso, pues eleve una consulta a una petición a la Secretaría de Hacienda en la posibilidad de que se le pudieran destinar recursos adicionales. ¿Van a esperar, van a revisar esto que le solicite el INE o aún así ustedes van a presentar primero el plan de austeridad, van a insistir en que haya mayores recortes? ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, yo no descarto que nosotros le hagamos público una propuesta de un plan de austeridad, pero no está disasociado con la obligación que tiene el INE en términos legales de solicitar la ampliación de recursos o recursos adicionales, como también la Secretaría de Hacienda en su momento, si es que nos llega un requerimiento formal del Instituto Nacional Electoral, tendrá que, dice la resolución del tribunal, tendrá que razonar y sustentar su opinión al respecto, pero yo aconsejaría que esperemos a que haya una propuesta o una comunicación oficial, pero eso no coarta el derecho que tenemos nosotros de hacer un análisis y presentar un plan de austeridad. ¿Iniciarán primero con esa negociación, digamos, o con esa propuesta aline, aunque no sea obligatoria, antes de dar una respuesta de Hacienda? No, nosotros vamos a hacer una propuesta que será pública, desde luego será al Instituto Nacional Electoral, pero va a ser una propuesta pública para que, más allá del Instituto, los ciudadanos estén enterados de en qué se gasta el recurso de todos, porque el INE opera con recursos públicos que se obtienen de los ingresos tributarios, del impuesto que todos pagamos, y los ciudadanos tenemos derecho de saber en qué se gasta el recurso público y, en todo caso, pues, de sugerir al INE o a las autoridades medidas de austeridad. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes, honestamente, te informamos.